Ana Bárbara en sus redes sociales postea cómo termina después de un show, suscríbanse y comenten. Ay, 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 que me duelen los pies con esta bota. Ya sé. No, es a grabar. ¿Lo estás poniendo? No. No, que no vean. No, bueno, que aquí. ¿Cómo camina, miren? En cuanto hay cámara, miren. No se sientan. ¿Cámara, luces? El peso. Preciosos, preciosas, sigo celebrando. El más de un millón que tenemos de apoyo, que indudablemente es el que alienta el corazón de cualquier artista. Gracias. Ya voy otra vez a la casa un día más de trabajo. Pero vinieron mis hijos, ahora los otros, Jeros y Chema, me acompañaron. Y así estaré esperando cada vez que mis hijos me echan porras y me dan ganas porque está cañón, la carga, el trabajo. No es queja, solo les comento que a veces si me ven media como la madreada, media madreada, es por eso. No me rajo, no me rajo.